¡Aplausos! 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 Carne es mía ¿Por qué te dije mi peso? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aguada el amor nuestro cariño sin fuego se está quedando. El clavo guía de matarme mi niño, el tiempo lo irá temblando. No pienso morir de pena, que nadie por mí se apure. No hay río que a tira se vuelva, ni barca cien años dure. ¿Por qué te he dicho mis besos cancillos, castigo de mi querer? Por mi pared de confieso bien mío, que ni yo mismo lo sé. Por locura, por cedera, por cariño, por que sí. Y aunque saber lo quisiera, no sé por qué te lo di. Tú eres mi sangre y mi vida, mi vida. Tú eres la cali de mis huesos. Tú eres volar y alegría. Pero no sé todavía, sangre es mía, carne es mía. Por que te diga, mi besos.